Es Universal Crear que yo atraigo lo que pienso De tanto predecir la lógica del ser Seguirás intuiciones A ver, confluencia Supersticios ocasionar Lo para el encuentro Algo más real Que todo esto El mentalismo en mí Abrió mis ojos al fin Y en espejismos Pude verme de mi forma Vamos A ver A ver La, 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 la La, 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 la Lo que soy es lo que doy